En un acto revolucionario se recuperan espacios patrióticos del terminal central de Maracay, contando también con la recuperación de los espacios verdes. Bueno, buenos días. Aquí estamos desde el terminal de pasajeros de Maracay. Hoy iniciamos Terminoticias desde el terminal de pasajeros de Maracay con este trabajo de la implementación del portal de la patria. A partir de hoy, en esta entrada del terminal de pasajeros de Maracay, tendremos un busto de Simón Bolívar, tendremos la bandera nacional y tendremos áreas verdes. Este va a ser el portal de la patria, el lugar sagrado de todos los venezolanos, la entrada de la ciudad. A partir de hoy, este sea un sitio sagrado de la patria, y sea un sitio limpio, sea un sitio que conservemos y que cuidemos. Y que esa bandera que vamos a colocar ahí, y que este busto que vamos a colocar hoy aquí, no sea objeto de ofensas, ni sea objeto de maltrato. Rindiendo fue honores a nuestro símbolo patio, haciendo el trabajo del desmontaje y colocación de un nuevo busto de nuestro libertador. Por supuesto, vamos a tener la incorporación también de Izar, la bandera nacional, permanentemente en la entrada del terminal y la recuperación de estos espacios, tales como los jardines y, bueno, la fachada principal de este terminal. La mayoría de los entrevistados concluyó en la importancia de recuperar estos espacios. Estoy acá, haciendo acto de presencia para ver la postura del nuevo rostro de nuestro Simón Bolívar, nuestro libertador, acá en el terminal. Tenemos que rescatar ese símbolo patriótico. Vengo en representación del Valle de Tucutunemos, acá a la inauguración del busto de Simón Bolívar, ya que por personas o cuestiones ociosas fue dañada el otro busto. Y no solamente vamos a hacer una reflexión al trabajador de acá también, sino a nosotros como usuarios, tener el respeto y unidad por nuestro prócer principal. Como juventud, ¿verdad? Les pido, los invito a que no solamente sea papá gobierno que haga las cosas, no sea papá gobierno que baje los recursos, sino que sea el pueblo. Como nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Nos invito a que trabajemos en unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Solo así, señores, podemos nosotros rescatar esa calidad de vida, buscar esa mejoría, ese bienestar, ese buen vivir que todos queremos. Fue tanta la guerra que le hicieron al libertador, como la que hoy ocurre en nuestro pueblo, que se hizo insoportable y eso provocó que el primer golpe de Estado que se da en la primera república naciente de Venezuela, en 1830, se lo dieran al padre de la patria en el Congreso de la Cosiata en Valencia, donde le quitaron todos sus poderes, todos, no así la gloria, porque eso no pudieron quitárselo nunca. Fue desterrado de nuestro país y más nunca volvió a la patria, no pudo, porque la oligarquía, el imperialismo que ya estaba en ese momento instalado como nación, el militarismo, ese militarismo aprovechador y oportunista que se había adueñado del proceso de la independencia y en aquel momento la iglesia católica, con toda la parte religiosa de ese lado, hicieron imposible el proyecto de la Gran Colombia del Libertador que era contra los que luchaban. Bueno, hoy estamos acá reivindicando nuevamente la figura de nuestro Libertador, de nuestro padre de la patria y estamos muy contentos porque eso demuestra que la gente, el Poder Popular, se expresa de esta manera. Es verdaderamente un hecho muy importante, ya del Libertador, hasta los labios le ha pintado, le ha colocado grosería y una cantidad de cosas que verdaderamente vamos a tener un mejor nivel de civismo para respetar lo que es la imagen sagrada nuestra del genio de América. Estamos realizando lo que es la historia nuevamente, tomándonos en cuenta lo que significa la patria. Sería importante porque estamos demostrando que el rescate de todo lo que es el ornato de la ciudad y sobre todo el rescate de los valores bolivarianos, como es la implantación de este nuevo busto de Libertador. Y algo muy importante, preservar el respeto por nuestra bandera, por nuestro Libertador y por todas las instituciones bolivarianas. Y hago acto de presencia en un acto muy significativo en cuanto a reafirmar nuestros valores, porque eso de rescatarlo suena como un poco raro. Es reafirmarlo y reafirmar que en el terminal o el puerto terrestre de Maracay existe una estatua del Libertador, o mejor dicho existía, que estaba sumamente deteriorada y no hacía el honor que requiere el padre de la patria. Le damos gracias a la iniciativa de estos camaradas como Lenin Aquino, como el presidente de Cate, Joan Barreto, por esta iniciativa que han tenido en recuperar este busto de nuestro Libertador Simón Bolívar y así también hacemos énfasis de lo que se está haciendo a través de la jardinería, en recuperación. Estamos recuperando espacio aquí con todos engranados entre gobierno y pueblo, aquí en el terminal de Maracay. Bueno, vengo de San Juan de los Morros y me parece excelente esta recuperación que están haciendo acá en el terminal de pasajeros. Me comentaban que están haciendo un espacio patrio, que es importante en este momento que está viviendo el país, de revolución, de seguir el legado del comandante, presidente eterno, Rafael Chávez Frías. El acto también contó con la presencia de la escultora aragüeña Lenin Linares, autora del busto de Simón Bolívar. Bueno, acá tenemos la presencia de Lenin Linares. Lenin Linares es una joven escultora, autora de la pieza Bolívar en 1825. Ella ha venido trabajando en este tema. La anterior pieza que teníamos acá en este portal de la patria era de su autoría y ahora restituimos con esta nueva pieza con materiales mucho más resistentes a los problemas ambientales de este lugar. Vamos a escuchar a Lenin para que nos hable de su trabajo. Bueno, ante todo muy agradecida con la invitación aquí a estar una vez más en este lugar. Esta es una pieza elaborada en materiales mucho más resistentes, elaborada en polímeros de alta calidad. Y, bueno, digamos un tiempo de modelado de dos semanas y media y de vaciado de un día. Estas generalmente son piezas que necesitan mucha dedicación. Reivindicar el rostro de Bolívar no es nada fácil. Sobre todo cuando se trata del rostro de 1825, que es la idea original que fue la que llevamos a cabo con esta pieza. Cumpliendo aquí nuestro deber patriótico y libertario y reivindicando a nuestra patria grande con nuestro libertador.